Raúl Ulloa Guzmán, Omar Carrera Pérez y Héctor Menchaca Medrano, diputados que representan a Fresnillo en la 63ª Legislatura del Estado, propusieron la instalación de una mesa permanente de trabajo en materia de seguridad para el mineral, misma que fue aprobada por unanimidad. Fresnillo es uno de los municipios que más ha padecido los embates de la inseguridad. No hay día que no conozcamos algún suceso lamentable que impacte en todos los aspectos de la vida de los fresnillenses, directa o indirectamente. El esfuerzo que hace la autoridad municipal, el apoyo del estatal y el soporte que brinda el nivel federal no ha sido suficiente. Según la exposición de motivos, las víctimas de homicidio y feminicidio reportadas oficialmente en los primeros seis meses de este año superan en más de 300 a los 17.653 registrados en 2019, que hasta ahora ostentaba el nivel más alto de violencia del último cuarto de siglo, por ello el exhorto para el trabajo permanente. El Pleno de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciado Alejandro Tello Cristerna, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, maestro Arturo López Bazán, al titular de la Fiscalía General de Justicia, doctor Francisco José Murillo Ruiz Seco y al coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar Zabala Barrera, para que tome las medidas necesarias a fin de establecer una mesa de trabajo permanente para establecer, coordinar, argumentar e informar todas y cada una de las medidas en materia de seguridad pública para el municipio de Fresnillo. Con imágenes de Luis Ángel González, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.